Buenas a todos gente, aquí Kira de vuelta jugando Amnesia e historias personalizadas y vamos a continuar jugando Pasado Oscuro Vale, ya no me acordaba que nos habíamos quedado en el estúpido túnel con el bicho de agua Vamos a ver, CESOS 1 Bueno, sube, sube, no, 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 no está Bueno, no, no está Vale, ¿por dónde mierda voy? Mmm, me cago en la diadse Dios Dios, que suerte que voy a tener. No. Yo voy a ir saltando por todos estos lugares. Intentando buscar algo. Vale, aquí es un camino cerrado. Odio mucho el agua. Me pone de los nervios. Es horrible. Corre. Corre. Una puerta. ¿Y por aquí? Genial. Nada. Va la malita puerta, pero es que ya. Prison. De un sitio a otro, cada vez peor. Genial, bonita prisión. Madre mía. Bueno, esto está bastante claro. Vale. Estoy flipando con esta casa. En plan, empezamos una habitación. Todo ahí super guay. Vamos a un comedor. Bajamos a un almacén. Bajamos una prisión. ¿Y esto qué hace? Vale, esto ha activado algo. ¿El qué? No tengo ni idea. ¿No será algo de esa habitación? No. Vale. Lo que... Me está tocando así un poco... Ah. Creo que es lo que ha activado. Bueno, vamos a ver qué es por aquí. Lo que me está tocando así un poquito la moral. Principalmente. What? Mmm... Bien. Sospechoso. Hay algo muy sospechoso en este agujero. Mmm... Puede verse que antes había agua. Puede que esté conectado con la sala del orbe. Estoy seguro que el agua tiene que ver con algo de esto. Tengo que ser rápido. Antes de que ella me termine. Loli. Madre mía. Qué mierda nos vamos... A qué mierda nos vamos a enfrentar. Vale, no me voy a tirar ahí. Blah. You know. No. Vamos a entrar aquí. Vale. Mmm... Qué creeps son todos estos lugares. Dios mío. Bueno. Bueno, 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 bueno. El orbe. Bum. 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 Ya me acabo de quedarse de la lenta. Una puerta que sale del revés a mí. General. Una puerta que sale del revés. Ehm... Voy a cerrar esto. Bien. Chesqueros. Tind the box. Una poción... Ha no sonado, ¿no? Esto sí es una poción de cordura. Y... Un cubo vacío. Chaseth. Persecución. Está de vuelta. Oh, Dios. Ella está de vuelta. Y quiere vengarse. Y mi hija. Eh... El libro... Es cierto. Tengo que romper ese orbe. Se supone que ese orbe es lo que hace que ella siga viva. Dios. Espero que funcione. Vale. A ver. Me hago una ligera idea de lo que hay que hacer ahora. Si en la nota de antes dijo... Que... Había que llenarlo con agua. Y aquí tenemos agua. Y ahora tenemos un cubo... En efecto. Un cubo lleno de agua. Ha escogido... Un cubo lleno de agua. Vale. Me vuelve a Persecución. O a Jamsker. O algo. Por aquí. Y no me gusta nada. Porque me estoy poniendo muy tenso. Vale. Vamos a ver. Echemos agua aquí. Bien. Ha solado una música como que hemos terminado el puzzle. Y... ¿Ahora qué? Esta puerta que ya está abierta. Seguimos teniendo el cubo de agua por alguna razón. No, a ver. No tendría que haber. Vale, no. Vale. Uff. ¿Estáis listos? Vamos a ello. Chipper. Aparte yo. Dios. ¿Qué está pasando? Es que yo soy su normal. Pfff. Tan sencillo como esto. Ostras. Wow. Se ha ido. Lo siento. He roto tu familia. Mis opciones... Lol. Entiendo por qué me odias. Mis opciones hicieron que... Tu madre muriera. He sido muy estúpido. Que intentaba hacer nuevos amigos. Somos Jack. Éramos Jack. Y yo no me di cuenta. Esa es una gracia. Claro. Entonces, Rose es espiritu..., De la venganza. Ahora todo tiene sentido. Dios mío ¿Como no me di cuenta hasta ahora? Somos Jack. Que queremos enmendar. Nuestres acciones. Del pasado. Y Rose, es el espiritu vengativo. Que nos quiere matar, pues. Por odio. Básicamente Rose fue la que murió antes Vale, vale Joder Estuve corto de entender Bueno, espero que os haya gustado Esta custom history, gente A mí, ahora que acabo de entender la historia Me ha encantado, la verdad Sinceramente Espero que os haya gustado Estar conmigo en esta historia Y nos veremos más adelante En otras custom history Que elija Fin Me despido, gente